¿Tú crees que Pedro Castillo es una buena persona con malas ideas o es una mala persona con malas ideas? Yo no podría calificarlo si es buena o mala persona porque no lo conozco, pero sí puedo señalar que sus ideas son malas, que sus ideas para nuestro país serían nefastos. ¿Crees que él es un comunista ortodoxo? O sea, decir que Pedro Castillo es chavista, es comunista, ¿es una exageración retórica? Yo creo que...